¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Le estamos diciendo al Señor, te amo, como Pedro. ¿Cuántas veces? Pedro era tres veces porque lo negó tres veces, pero nosotros teníamos que pasar todo el día, te amo, te amo, para que nos perdonara. Pero él con una vez que le digamos de corazón, te amo, él se derrite por nosotros, se derrite. Así que ojalá más de una vez al día le digamos te amo. Y con esta palabra ya hoy día vamos a ver como su última aparición visible, visible ahí en ese minuto con los apóstoles y nos deja una tremenda misión. Así que veamos qué nos deja antes de irse. Ella nos había dicho que no nos pusiéramos tristes porque convenía que él se fuera para que viniera el paráctito y el paráctito nos diera esa luz, esa fuerza que tenemos el Espíritu Santo aquí que nos va iluminando. Y lo que nos dice en Mateo 28, 18, es el final. Y como título o subtítulo dice la misión universal de los discípulos. La misión universal tuya mía, hermanitos queridos. Y veamos estas palabras. Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra de Dios. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hermanos queridos, hasta el final de los tiempos, hasta el final que te venga a buscar a ti el Señor. Hasta el final de la última persona que esté en este minuto, Él va a estar ahí. Creamos. No estamos solos, no somos guachitos. Tenemos la mamita y tenemos al Padre, tenemos al hermano, somos de una familia. ¿Y cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Enseñenles a poner por obra todo lo que les he enseñado. Enseñenles a poner por obra, hermanos, no solo de palabra. Hoy no vayan a predicar y enseñenles que se sepan de memoria la palabra, que se sepan de memoria lo que yo les estoy diciendo. No, por obra, acción, consecuencia entre lo que se habla y lo que se hace. Y ellos lo demostraron, dieron la vida, hasta la última gota dieron también ellos la vida. Demostrando que le decían que se callaran para que no los mataran, le hicieran daño. Y ellos decían, no podemos quedarnos callados. Los tomaban presos, seguían, seguían hablando. Ya, incluso dicen, si yo me caigo, hasta las piedras van a hablar. Esa es la fe, la convicción que tú y yo tenemos que tener. El Señor hoy día se está despidiendo. Nos promete que va a estar con nosotros hasta el final. Y no nos dice lunes, jueves, no. Todos los días, las 24 horas, hermano. Qué maravilla. Está ahí, pero no lo veo, no lo siento. Le ha abierto las manitos, le ha abierto el corazoncito. Le ha dicho, ven, tómame de la manito, tómame en brazo, guíame. Ayúdame qué camino tomo, para dónde voy, qué digo. Eso es lo que tenemos que hacer. Seamos humildes. No, ¿por qué voy a estar yo hablando así? No, yo sé, yo estoy bien. Sí, estudiaste por esa capacidad que el Señor te ha dado. Y para que tú ayudes a los demás, a que también que hay otros que no tienen esa misma capacidad. Para que tú los ayudes, los apoyes a salir adelante. Y a llevar su palabra. Y es solamente amor, solamente paz. Así es, hermano, en este mundo. Esa es la misión que quiere que lo hagamos. Así que digámosle, Señor, ilumíname y fortaléceme para llevar a cabo esa misión de transmitir tu paz, tu alegría y tu bondad. Mora en mi casa. Amado mío, come mi pan, sacia tu ser. Mi puente en ti se torna en río. Yo, lo que tengo, lo que soy, a todos doy. Te doy mi amor, te doy mi tiempo. Te doy mi amor, te doy mi amor, confía en mí. Confía en mí, vive en mi amor, vive en mi huerto. Yo, lo que tengo, lo que soy, a todos doy. Mi querer por ti no tiene fin. Y mi ser es ya feliz por ti. Porque ahora, ya mi vida, es un himno de amor. Doy así, las gracias al Señor, que le dio vivir a mi ilusión. Y por siempre, para siempre, tuyo es mi corazón feliz. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Sólo en él encontré esa paz que busqué. Sólo en él encontré la felicidad. Unidos, unidos, en tu nombre unido Unidos, unidos, en tu nombre unido Por este mundo, paz y amor tenemos Por este mundo, paz y amor tenemos Unidos, siempre unidos, tomados de la mano Iremos por este mundo, cantando amor La gloria de Jesús en ti resplandecerá Que el mundo se llenará de amor y de paz La gloria de Jesús en ti resplandecerá La gloria de Jesús en ti resplandecerá La gloria de Jesús en ti resplandecerá